Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 4 de este espectacular juego de terror llamado Smile.jpg No .docs, sino .jpg Ya que recuerden que es el programa de imagen y toda esa mierda, ¿no? Muy bien ¿En qué nos hemos quedado? Una cosa es que nada Yo me siento mucho, muy mejor de lo que me sentía Aún estoy con un poco de tos, pero un poquito, un poquito Y... Si ven que estoy viendo como hacia acá Es porque tengo el juego hacia una parte y la guía hacia el otro lado ¿Por qué tengo la guía? Sencillamente para sacar todos los finales Porque son como 14 finales Aunque me di cuenta de algo, los finales malos son como game over En otras palabras, el final no real va a decir game over Como, oh, todo ha sido maravilloso y lindo, game over Y ese es el final normal, creo, ¿no? Muy bien, ya Es que nos hemos quedado, ahora sí Nos hemos quedado en que, bueno, habían pasado unos años Y ahora tenemos que hacer una entrevista a una persona llamado Terran y Mary Ya, eh, como tengo la guía, ya sé lo que tengo que hacer Primero que nada, tengo que ir a los toboganes de mierda Vamos a dar a los toboganes Tobogancitos Ah, no, parece que el tobogán acá es este, ¿no? Ahí Está encontrando la imagen juntos para siempre En la galería Bien, era para esto Ya dice Eh, vamos al parque donde hablaremos con todos Ok, o sea, acá Vamos ahora con los niñitos Bueno, no dice nada Ah, Slenderman, Slenderman Todos los niños intentan huir Slenderman, Slenderman Para él es parte de la diversión Mierda ¿Te gusta la canción? Me la canta un amigo mío Que solo viene por las noches What? Espérate ¿Un amigo tuyo que solo viene por las noches? ¿Y que es obeso? ¿Y que es adulto? No, niño ¿Qué me das con ellos? Mierda No sé qué significa Pero me gusta mucho estar con él Es un hombre muy divertido Y triste, muy raro What? Espérate Espérate, ¿qué? En serio, en serio O sea, que los papás vigilen a ese niño mejor Mierda Ok, acá el niñito En la noticia está hablando de un secuestrador de niños A mamá no le gusta nada la idea de que juegue afuera de casa Pero me aburro rodeado de viejos Pero acá hay un anciano Cuando yo tenía la edad de mis nietos Nos contábamos con jugar con un palo y una rueda Oiga, claro No conformábamos con eso Mira ahora que han cambiado las cosas Cada día piden más estos niños No te preocupes Porque ahora en el 2015 Los niños ya no salen afuera Porque están en el computador O están en su iPhone No te preocupes por eso Cuando veníamos al parque Vieron a un escaparate Uno de esos nuevos aparatos Que están vendiendo ahora ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Platanition Platanition O algo así Sí, es verdad Yo juego con la Sandia 360 La Sandia 360 Va a ser éxito de venta Y también el El Durazno Wii Oh El caso es que no entendía Que no puedo gastarme el dinero de mi pensión En esos aparatos del diablo Son el diablo Pero han insistido tanto Que me han acabado apartándoles La maquinita Y un juego de esos raros O sea En serio Los nietos de mierda Lo desearon tanto Para comprar en la consola Que él Gastó dinero de su pensión O sea Dinero que Es para comprar medicinas Comprar comida Comprar Abastecimiento Para que el anciano Viva un poquito más Hijo de puta En serio O sea Más respeto a su abuelo Se han vuelto muy contentos Pero yo no me acabo de fiar De esas cosas modernas El otro día Uno de los amigos de mi nieto Estaba jugando un juego Y no se sumó más que el niño Bueno Pero no sé ¡Paltrón! Dicen que fue el secuestro raro Ese que anda por ahí Pero desapareció En su propia casa Se fueron un momento A la cocina Y al servicio Y cuando volvieron Ya no estaba ¿Qué grilibastas así? No me acuerdo Lo único que encontró El policía Era un juego raro Puesto en una maquinita La cerda O algo así La cerda La cerda O algo así ¿Townlord? No No La cerda O algo así ¿Qué grilibastas De una cerda En un videojuego? No sé ¿No será de Pokémon? ¿Qué mierda? No, no sé normalmente ¿Qué tiene de interesante Un juego raro De una cerda? En fin Solo espero que mi nieto No se le ocurra lo mismo Me dará un infarto Uno que me mate De verdad Eh Si me pueden poner En comentarios La queripasta Que está hablando El anciano Se le agradecería a un botón Porque realmente No sé cuál está hablando Espero que no seas Como esos niños Mierda Y tengas más cabeza Te lo digo yo Que he vivido muchos años ya Y a esas cosas electrónicas Acabarán matándonos A todos un día De estos Ah ¿Dónde está Esos años De los trastristores? Nos daban tantos momentos felices Un trastristor Tantas historias bonitas Y canciones Que nos conmovían O que pasa Que mi nieto Está hablando de su vida ahora O como esas porquerías Que existen ahora No como esas porquerías Ok Como extraño Mi juventud Así que eso Era la vida Eso sí Era la vida Ok Yo después No voy a decir lo mismo Creo En mis tiempos Se grababa videos En YouTube Y lo subía Y tenía que esperar Por internet No como ustedes ahora Que lo suben En un segundo Oh Oh Es el futuro Sería fantástico Imagínate subir algo Inmediatamente así Nada de cargar Bye Sería genial Las mujeres Ya no me mirarán Como antes Ok Parece que tienes prisa Vuelve más tarde Y te contaré más cosas Jovencito No, no voy a volver Adiós anciano No voy a volver A que me digas Más cosas Ya Vamos a hablar con los niñitos De acá Quita Tengo que atrapar A mi hermano Atrapalo Mierda Ok Ok Tranquilo Tranquilo Ok Tranquilo Ay mierda No, no, no Vamos a cancelar Ya lo volv Ya volveré En otro momento Ok Mierda O sea El niñito Un poquito Un poquito ¿Cómo se llama? Un poquito Violento Que divertido Ja, ja, ja Muy divertido Vamos a hacer la voz de niña ahora Hoy vamos a hacer el mejor castillo de arena del mundo ¿Y tú quién eres? Solo admitimos a niños No a viejos como tú Oye, oye Tengo 21 años Solamente tengo eso No soy anciano Soy un joven adulto La arena está un poco húmeda Porque ayer llovió mucho Ok Podríamos hacer un montón de torres y una iglesia Me he traído mis muñecos para jugar Luego con ellos ¡Wiii! ¿Y al gatito qué me hice gatito? Bien ¿Es lo que empieza del clima? Ya yo me quedaría acá No debería ser por ahí solo Ni siquiera a estas horas Podría confundirte con el secuestrador Que ronda por ahí Aunque ahora que me fijo mejor Eres demasiado bajito Como para que seas dicho hombre Mis disculpas Solo soy una madre preocupada por sus hijos ¿Qué sucede jovencito? Nada Y acá Se supone que después de hablar con todos Me da una canción Espero que mi mujer no tarde mucho En venir a recoger a los tíos Me voy a perder el partido de béisbol Pero no me dijeron nada más Hablé con todos los discontentistas Ok Ah lo siento ¿Me estoy esperando a mi novio o qué? No me dijeron nada Yo pensé que me iba a dar una canción Ya Habla del parque donde hablaremos con todos Y lograremos así la canción del Slenderman Ah ok Creo que me la dieron Si buscas a uno de los toboganes Encontrarás una imagen oculta Ya la tengo Hecho esto Salimos del parque Y volvemos a cruzar Hacia la izquierda Cruzamos a la izquierda Ok ¿Qué sería acá? Bien Eh Cruzar a la izquierda Espera un momento Estoy leyendo y como que me confundo Y bajamos Hasta encontrarnos con el policía Ah Hablamos con el policía No hagas ni una trastada Por ahí jovencito Te aviso de que esta ciudad Está en alerta roja Por diversos casos de clímenes Este puesto Que de seguro ya habrás oído En la tele Ok Hablamos con el policía Antes de cruzar a la derecha Bien Vamos todo recto Y hablamos con las tres personas Que hay ahí Ok Debe ser por acá Una persona No No Debe ser por acá entonces Vamos todo recto Y hablamos con las tres personas Que están por ahí Debe ser acá Ya Ahí llegué con tres personas Bien Hablamos con él Eso ya Ya había hablado Con ese hijo de puta No tienes nada que hacer aquí Chaval Largo Ok Lo que yo te diga Ese chaval Iba por ahí Con la cabeza Cacha Se reía como si Estuviera poseído Por el mintísimo diablo ¿Crees que será El secuestrador de niños? Lo dudo Dicen que el secuestrador de niños Muy alto Delgado De ti es muy pálida Calvo Y Y muy bien trackeado Ah es Slenderman Seguramente la otra persona Que hablaba de Jeff Pero ese chaval Aparte de ser bajito Vestía con una sandal blanco Claro Jeff de Killer Y no te dio miedo Pasar por el lado de este tío Realmente Supone que el mata gente Y tanto que sí Por un momento Pensé que me iba a hacer algo Todo Pero por suerte Parecía más concentrado En algo que llevaba en la mano Como si estuviera planeando algo Joder Debo haber sido De haber sido tú Habría tardado un poco En volver a casa De hecho En cuanto le perdí de vista En la esquina Mis piernas reaccionaron Corrí como diablo Que le lleve el viento A casa Ok pero en un momento Ahora le voy a contar No veremos en 3, 2, 1 Guapo Bien Y volvemos ¿En qué me había quedado? Ya ni siquiera me acuerdo Bueno no pasó mucho tiempo Pasaron como Uy Pasaron 20 minutos Ok Mierda Ok Tuve que hacer unas cosas Ya Quedé ahí Corrí como diablo Que lleva el viento a casa Tuve hasta pesadillas Esa noche no pude dormir Mierda Ok Ok Cuidado con Jeff de Killer Si lo encuentran en la calle Malo Malo ¿Quieres quedarte en mi casa hoy? Ojalá le paleo ¿Estás intentando sacar provecho De la situación? Bien Parece que sí Está intentando Yo ¿Qué va? Solo quería ayudar No, no creo Oh ¿Qué mono te pones Cuando te sonrojas así? Claro que me quedo en tu casa Con gusto las veces que quiera Cariño Mierda Ok Bien Ok Creo que no eres un cual Tipo No dejaré que nadie te haga daño Ni siquiera un loco Que va Haciéndose por ahí Sin motivo alguno Riendose por ahí Ok En serio Que a veces leo mal las palabras O yo Estoy leyendo putamente mal Bueno estoy leyendo mal Repite eso el día Que no te escondas Después de ver una película japonesa de terror O sea Esas películas son malditas En serio O sea Está la película de terror americana Y esa da miedo alguna Alguna No tanto Las japonesas como que Como que se exceden En el nivel de De terror En serio Eje Eso de ahí No es un gorrión Aún así te quiero cariño Ok No te estoy bien eso Eje Ya un yoma Y me dice algo Lo que yo te diga Es echa Ok Ah pero ese ya me lo dijo Si Ay me cago en la puta Abrete de nuevo Vamos a apretar Rápidamente Rápidamente Ok Una cosa Tengo el oísono un poco para allá Porque la canción es tan fuerte Que no escucho lo que estoy hablando Ok Espera un momentito Ok Vamos a correr un poquito Para acá Para tener ambiente Ok Ya Dice habla con las personas Ya Luego volvemos Volvemos al cruce de la izquierda Y al cruce de la izquierda De por acá Ya Y Esta vez bajaremos A un lugar De cruzar Encontraremos una puerta Derecha Tipo Por un puesto estropeado Que debe ser acá Ah no Era acá Me cago en la puta Ok Era acá Si ya me acuerdo Porque es el auto estropeado Ok Ya Tras la escena Subimos de la escalera Una vez más Y giramos hacia la izquierda Subimos las escaleras ¿Por escalera? Ah No me molestes miñato Si se siente bien con el coche Que se me ha estropeado Y no puedo llegar hoy al trabajo Asco de vida la mía En serio Me tiene trabajo en la puta ciudad de mierda Pero ¿Por escalera? Está hablando No sé de qué escalera está hablando Ok Dice volvemos al cruce de la izquierda Pero esta vez vamos a cruzar Ya Ya Tras la escena Subimos a las escaleras Una vez Y giramos hacia la izquierda ¿Qué escena? ¿Qué escena de mierda? Ah Aparta me cago en la puta madre Ok Tiene que ir ahí Ya Guardamos No no puedo Guardamos Me cago en la puta Me da que he visto el libro Rojo de mierda Ya Y giramos hacia la izquierda Para hablar con la chica Pero después de ahí no dará una imagen de galería Ok Bueno primero a ver la ciudad Por acá Mira no puedo pasar por acá Tampoco por acá Y Mira Ya creo que no tengo nada más Es decir Los apartamentos están un poquito feos Le hay que pedirlo Ya Supone que hay una chica De calarte pese con ella ¿Buscas a Mari? Lo siento Pero no soy yo Mari vive en el último piso Al final del pasillo Gracias Ok Por cierto Esa ropa Es cosplay Ok Bueno mira Déjalo Estoy fijada en su mente Yo no la había entendido Yo la había entendido Ya Así que no importa Ahora todo tiene más sentido La mejor cosplayer del mundo Jessica Nigri Oh Algún día te conoceré Te dejo Y gracias de nuevo No hay de qué Aun por aquí Ya mismo mi vida Nos vemos Por cierto Soy Chirola Chan Ok Visítame mi canal de Youtube Oh ok Parece que existe un canal de Youtube De ella Pueden meterse ahí Tiene el nombrecito Visita mi blog De historias paranormales En historiapanormales.com Es decir Voy a ver Por cierto Quizás esto te sirva ¿Lo quieres? ¿Qué es? Es una foto de Tarrans y Mari Genial La guardé de mi álbum de fotos Gracias No hay de qué Ok Ya Obrimos la imagen Ya Luego subimos hacia arriba Todo a la derecha Grabamos Y luego Otra escena bastante larga Ok Mira como la foto dice Otra escena bastante larga Mierda ¿Te ocurre algo? Estaba pensando con mucha Que es mucha casualidad Que tengas esa foto encima Esa es verdad O sea ¿Por qué tenía una foto de la vecina? ¿Era eso? Tarrans y yo hablamos Hablamos Algunas veces De hecho Él ha sido mi guía En numerosas ocasiones Ahora que lo mencionas No pareces de aquí Soy de España Que está en Europa Y ya veo Tarrans me dio esa foto Como recuerdo Para cuando me vaya de aquí Yo también le di una Parece que se llevan bien Supones bien Es una lástima Que ahora no estemos No estén pasando Por un buen momento Hace días que Tarrans Parece un muerto viviente Precisamente vine Para hacerles una entrevista Pues espero que le haya pillado En un buen momento ¿Ok? Normalmente no deja pasar A nadie a su casa Yo también lo espero En fin Ha sido un placer hablar contigo Pero tengo algo de prisa Descuida Ya seguiremos en contacto Por las redes De hecho ¿Ok? Ya se supone que acá no hay nada más Se supone ¿Ok? ¿Vámonos? Fin del mundo ¿Ok? ¿Fin del mundo? Última cena No creo que lo que sea Es donde deben ser los vecinos ¿Eres nuevo en el barrio? Nunca te había visto antes Mira Mientras no seas un junkie De eso seas lo que quieras Ok ¿Un junkie? Somos un junkie ¿Un vecino nuevo? Eres muy guapo Mierda Lo siento Pero no me van Los tíos Dime cuando Cuando es Dime eso Cuando lo pruebes ¿What? 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 ¿Ok? ¿Ok? Vamos a continuar Vamos a continuar Ah Es el fin del mundo Ok Eso fue un poco raro Pero no importa No importa Y aparece Una pelota Vamos a jugar a la pelota Ok Tiene que hacerlo Y Acá yo Pobre hombre Parece que está colocado Le dejaré solo Ok Lo va a dejar solo O sea Ando totalmente Tomando por qué Ya Tengo que guardar Guardamos Bien Guardamos otra vez Otra vez Ya Y ahora Esperen un momentito Un momentito Antes que nada Uy mierda No No Mierda Avancé demasiado Ok Acá Ya Acá también vamos a sacar Un final El final Para los cuatro Esperemos llegar a esta parte Espero llegar a la parte final Para los cuatro Ok O sea Él llega y entra Si ya golpeo Yo por último golpeo Llego bien A la mierda A la mierda Que sea El departamento De esta raza Llega y entra Ok Y ahora ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Disculpe señor Me dijeron que esta era La casa de Mary Y como la puerta Estaba abierta Yo entré Y pedí permiso Porque soy un hijo de puta Señor ¿Quién anda ahí? Ay mierda Arranca Soy L Bueno El chico que ha estado Hablando por teléfono Después de intentarlo Varias veces Su mujer aceptó A contarme todo Acerca de aquel misterio Perro sonriente Asesino de las noticias ¿Lo recuerda? Misterioso Ok Ah Eres tú Si si Que lo recuerda ¿Le pasa algo? Está pálido Ok Lo siento Pero me temo Que te he hecho venir Hasta aquí para nada ¿What? Disculpe Mi esposa Parecía hasta el fin Finalmente dispuesta A contar lo que ha pasado Pero Fue de repente Se encerró en su habitación Ni se niega a contar nada Pero parecía dispuesta Cuando lo hablamos Por teléfono Eso mismo Véste yo Pero Ok Compruebalo tú mismo Bien vamos a comprobarlo Híjale puta Ven a darme la entrevista Ay Ok ok A ver Algo dice Aló O sea Hello Por más que le intento calmar No hay forma ¿Qué? Mierda ¿Crees? ¿Crees que si le digo que estoy aquí Saldrá de la habitación? Tengo la esperanza de que eso funcione Ok Aquí digo ¡Ele! Señora Mary Señora Mary Oh Soy el joven con quien hablo por teléfono ¿Qué tal si sale y se desahoga aquí afuera Mientras me cuenta lo que ha ocurrido? Never Señora Mary Su marido también está aquí Bueno El marido le llegó con ella Obviamente está aquí No tiene de qué preocuparse Ok Me cago en la puta madre ¿Qué pasó aquí? What? Uy No o sea Ok ok Déjame la entrevista para otro día No hay problema Digo Entrevistas se hacen cualquier día La locura Bueno Eso 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 ya se fue a otro nivel Mary Por favor Cálmate Debe estar muerta Parece que no está dispuesta a contar nada ¿Qué puede llevar a una persona a perder la cordura de esta manera? Una imagen de un perro sonriente Con una Con una Mano sangrienta Eso ¿Me tomo de yo? Digo una creepypata sentada de eso Si ella no quiere contarlo Entonces Lo haré yo Señor No sé toda la historia Y tampoco se compara A lo que pudo haber vivido mi mujer No se preocupe Todo lo que pueda contarme Me ayudará a mi investigación A mi investigación privada Me cago en la puta En ese caso Comencemos por las presentaciones Me llamo Silvarta Mi nombre es Carras Mi esposa y yo llevamos 15 años casados Tanto ella como yo Éramos personas normales Salíamos a tomar copas Íbamos al cine Comíamos palomitas Nos conductábamos en la cama Mojamaja Nos íbamos de viaje de vez en cuando Cada uno trabajaba en un sur Y nos iba bien Hasta que un día ella Viene 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 Y nos matará a todos ¿Quién viene? Sombras oscuras La sangre Está por todas partes Lo que no sabía que Su esposo Terras Realmente evitó la habitación de color rojo sangre Y por eso piensa que hay sangre en todas partes No lo entiendo Las paredes caen Me observan Lo sé Lo sabes tú también ¿Quién viene? Está aquí Terras ¿A dónde lleva esta habitación? Es nuestro dormitorio ¿Alguien podría hacerle daño a su mujer desde ahí? Lo dudo Desde la habitación se puede llegar al baño Por las pocas ventanas que tenemos Ah, a ver Por la habitación se puede llegar al baño Por las pocas ventanas que tenemos Están demasiado altas Como para que nadie entre por ellas Y aparte viene en un cuarto miso ¿Estás seguro? Por supuesto Mi mujer ha estado diciendo cosas raras En corriente desde aquella ocasión Continúe Como se estaba diciendo Mi mujer trabajaba como encargada del Del boletín board system Ok La no boletín Bueno, del board system En 1992 Ok Fue el año de la cual ella se encontró Con el margen de smile.jpg Todo cambió para siempre Por aquel entonces ya nos habíamos casado Hacíamos cinco meses Para ser exactos Mari era una de las 400 personas Que vio la imagen Cuando fue publicada Como un hipervínculo En el En el boletín board system Ok No sé qué sería Boletín Pero creo que ella ha sido La única persona A la que ha hablado Avientalmente Sobre la experiencia O sea Están quince años casados Y eso pasó cuando tenían Quince Quince O sea Cinco meses De casados O sea Están 14 años Con eso mismo Vígidamente Realmente Terra debe armar mucho A Mari Para no haberla dejado Durante todo ese tiempo O al menos Conmigo Las otras víctimas Han parecido anónimos O quizás han muerto Ya no sé Qué pensar o creer 400 personas Y nadie ha hablado de ello Salvo su mujer Al menos que yo sepa ¿Por qué esconderían Algo así? Yo ignoro Pero conociendo El estado de mi mujer Antes de entonces Quizás simplemente Se volvieron locos O los tomaron por locos Realmente esa imagen Que vio Tiene que ver Con un perro sonriente Nunca he visto la foto Y mi mujer No me lo hubiera mostrado Tampoco Pero Si buscas en la red Encuentras foto De dicho perro En todos los formatos Y estilos posibles Así es Ya Supone que la creepypasta Uno puede encontrar La imagen de Smile.jbg Encontre parte Pero la imagen real Ya no existe Se supone Se supone que no se puede Llegar a encontrar Porque se supone Que la imagen que hay Por internet Son como Montajes Que se ponen De la imagen Dudo mucho Que esas fotos Sea la causa De lo que ocurra A su mujer Si fuera así Yo estaría Si Pues también habría Acorriendo la misma suerte Cuanto más Sabes exactamente Sobre esa foto De sus inicios No mucho más Como te dije Lo que sea es limitado Por desgracia En ese caso Creo que debería contarle Lo que he podido Recomunicar a lo largo De estos años Adelante ¿Mierda? La historia de Mary Eh No es la única Hay varios rumores Aún sin verificar Que sugiere que Smile.jpg Apareció durante la iniciación Del De Usunet ¿Usenet? Incluso Hay una historia consistente Que dice que En el 2002 Un hack que llenó De los foros De Somersin Eh A Wave Hall Un sitio de web De humor Y satirat Con una plaga De imágenes De esmalte Todo Causando una epilepsia A la mitad De los usuarios De los foros Que atrocidad También corro Otro rumor Que dice que Durante los años Noventa La imagen Fue circulada En Usunet Y como Un adjunto Con una cadena De correos electrónicos Que tenían la frase Sonríe Dios te ama Mierda No puedes hacer eso Como el asunto De dichos correos A mi nunca me ha llegado Ningún correo así De osea De máquinas O de Máquinas de gore Y nada por el estilo Bueno Y gracias a la pachamama De gran Cayo Sapa Que nunca me han llegado Osea Si me han llegado Yo estaría así como Viendo mi correo Pero no ¿Crees que fue el correo Que envió a mi mujer? Lo ignoro Pero podría ser Mary Mary ¿Eso fue lo que te pasó? Mary Mi amor Él nunca deja De sonreír El perro Que te sonríe Te mira Te sonríe La sonrisa De un humano En un animal Un perro Ok Cariño ¿A qué te refieres Con eso? Un perro Que sonríe Mierda ¿No te están diciendo? Piensa que es un gato Que tiene un difícil Que tiene difícil De entender eso Estúpido Ella lo acabo de decir Si está diciendo Un perro Que sonríe Es un puto Perro Que sonríe Pero los animales No sonríen Al menos no un perro Voy a buscar por internet Si los perros sonríen Él te sonríe Entonces Aparece la mano Esa mano Te llevará al infierno Y ahora una mano Rojo Negro Blanco Azul Amarillo Verde Rosado Oro Blanco Otra vez negro Salmón Morado Fucsia Y color Cachavacha Los colores Que estoy viendo Cariño Se mueve Se mueve Tan oscuro Todo Señora Mary ¿Es usted consciente De que se está Describiendo A un perro Que sonríe? Perrito malo Como suponía Ok ¿Qué supone? Las víctimas Según un poder Recuperar información Durante estos años Las víctimas Siempre se Ven a una imagen De un perro sonriente Una mano extraña Y la oscuridad No es muy diferente A ver las imágenes Que encuentras en la red ¿No? Quizás Pensándolo así No sé si pensar Que fue algo real O solo un producto Desde la sugestión Ver esas fotos Leer Y leer su significado Por la red Algo bastante complicado Dado que suele ser borrado Todo el rato De dicha historia Con suma rapidez Provocarían la sugestión Que van a De que van a morir De alguna forma ¿Crees que mi mujer Está siendo víctima De la inflexión De esa historia? Realmente no sé Tal vez sea el perro De verdad Y lo tal Es una posibilidad Y las muertes Que enrolean el caso Una sugestión muy fuerte Podría provocar La muerte de cualquiera Eso verdad A decir verdad Sospecho que los corazones De las víctimas No soportarían Tanta carga Y ¿Un infarto? Bueno Podría ser ¿Marie podría sufrir Un infarto? No sé No lo sé Solo son teorías mías Tengo que hacer algo Marie Mi amor Sal de aquí Con nosotros No 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 Tranquila No pasa nada Confía en mí Señor Tarkens Lo siento Parece ser que no podría ayudarte Mucho más Después de todo ¿Es todo lo que puede contarme? Sí Me temo que la vida de mi mujer Me temo por la vida de mi mujer Llevamos aquí demasiado tiempo Y ella Comprendo La salud de Marie La salud de Marie Está primero Aún tengo la esperanza De poder hacer algo Por ella Nunca la pierda Si en algún momento Ella cambiara de opinión O Le daré nuestros correos electrónicos Así podemos estar en contacto En cualquier momento Eso sería de gran ayuda Ahora Si me disculpas Ah Claro Cuídese señor Tarkens Lo mismo te digo Adiósito Señor Tarkens Quizás haya algún rayo de esperanza Aunque no lo parezca Si su mujer tomase medicamentos Adecuados para su corazón Quizás ¿Crees que algo así funcionaría? ¿Que un doctor lo permitiría? No lo sé Pero prometo investigar Cuanto pueda al respecto Gracias Gracias A usted puede darme esta oportunidad Ok Ok Ok, nos vamos Pobre, pobre señor En serio Y ahora que vamos Los días transcurrieron El estado de Marie No hacía más que peorar Y al final Las dos únicas personas Que querían ayudarla Se dieron por vencidos Hasta que un día Mary Casa de Mary ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ok Él puede verme y olerme Sin luz Sin poder ver nada Estar en desventaja Cogeré la linterna Y escaparé de aquí No importa donde Pero lejos de él Lo siento amor mío Pero debo dejarte Ok Ah, sí Vamos a manejar a Mary Ahora Ya Dice primero Hay que encontrar a la linterna Ok Que está en el mueble Ok Ya, acá podemos sacar un final Smart.pvg Te estará buscando Y quiere matarte Luego de escapar de él Sobrevivirá Escondido de ciertos lugares Pero cuidado No todos te pondrán a salvo Otra forma de huir de él Es corriendo a un lado O a otro Llegará un momento En el cual te perderá La pista Pero volverá para matarte No dejes de correr Cuando todo cambie Y recuerda que hay secretos Escondidos por todas las partes Ok Guardamos Obviamente Hay que guardar primero que nada Esperen un momentito Vamos a leer la guía Ya Eh, dos imágenes Ok Ah, ya Eh, una vez que Eh, tengamos La linterna, ¿no? Tener presente que la puerta a la izquierda Va a, lleva al baño Ya que es un Serán un condito Seguro de smith.pv Aquí hay dos imágenes secretas En el cubo del agua Y al lado de la bañera Ok Eh Por cámara lavadora Encontraremos una imagen Salimos y bajamos una vez La primera Ya Ya, podemos sacar un final Voy a ver si puedo sacar un final Hasta que nada Ya, primero vamos al baño de mierda ¿Dónde está el bañito? El bañito ya está por acá Si, acá está el baño Ya La bañera Has encontrado dos imágenes De la galería, ok Ya, tengo la bañera Y Necesito la linterna de mierda ¿Dónde está? Lintermita La linterna Ok ¿Verdad? ¿Dónde está? Ok Lo encontré Con esto podré salir de casa Sin problemas Solo espero que él no vuelva Ok, tengo la linterna Eso es bueno Guardamos primero que nada Siempre hay que guardar Ok Acá hay algo ¿Has encontrado un álbum de fotos? Bien Se te ha dado un computador Donde podrás comprobar Cuántas imágenes has logrado hasta ahora ¿Y cuántas imágenes logré? Ok Ah, he encontrado una de tres Y ahí Espera un momento Un momentito, un momentito Álbum de fotos Dos de diez Ok Y ahora buscamos una En la lavadora Encontraremos una imagen oculta Ok, la lavadora De esta por acá Oh, no hay ninguna lavadora En esta mierda Lavadora No, no voy a apagar esta mierda Ya, acá no hay nada parece Va, vámonos Ya, dice La segunda puerta nos llevará A la casa donde subimos Hacia arriba Ok Va a ser que acá No hay que ver nada ¿Dónde está la puta lavadora? ¡Mierda! ¡Ay, ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está la lavadora? Ya, la lavadora de Geretco No, no, nos vamos a la puta lavadora Vámonos Ya, ahí salí No veo una puta lavadora de mierda ¡Mierda, mierda! ¡Lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Yo vi que la veneta jugó sola! ¡Mierda! Ya, quiero sacar el final Para sacar el final malo Tengo que Encontrarme con Smile Y ir al baño Y ir al baño Me mató Me mató ¡Me mató! ¡Me mató el porro de mierda! Que, quiero ver si puedo sacar el final Ya se supone que tengo que encontrarme con el perrito ¡El perrito! ¡Me la voy a jugar, perrito! Y que me tenía que perseguir al baño Me persigue al baño Y tendría modo final ¿Dónde está el perro de mierda? ¡Perrito! ¡Perrin! ¡Perrito de todo fuego! No, no, voy a apagar la mierda O sea, ¿quién apaga? Pero, no puedo tener una puta lavadora Dice Dice Y buscamos en la lavadora ¡Ah! Tengo que salir de la puta casa Ok Bien Acá debe haber una lavadora ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está el perro de mierda! ¡Ahí está el perro de mierda! Ya Vamos a hacer que el perro no persiga hasta el baño Porque así nosotros sacamos un final Ok ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Perrito! ¡Perrin! ¡Ahí está! ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está el perrito! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Es putamente rápido el perro de mierda Ok Esperamos un momento No tiene que perseguir ¡Ven acá, perro de mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Yo vi algo ahí ¿Dónde está el perro? Se supone que el perro no tiene que perseguir al baño ¡Ah! ¡No, no, no! Parece que me hice mal Parece que me hice mal Tiene que ser el ¿Verdad? El primer La primera habitación del tercer piso arriba Acá Acá me tiene que perseguir JPG Hasta el baño Se supone que el perro de mierda Ya, acá estoy Espero que todavía no llegue Ya me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Mientras el salón cocina está hecho un asco El baño está bastante impecable Pero no encuentro ninguna Ok, espera un momentón Espera un momentito Pero no viene el perro de mierda ¡Ahí está la lavadora! Esconderse no sirve de nada En la galería Ok Ya, espera un momento Que quiero que me persiga el perro de mierda Pero no Ya, ok Ahora sí Ahora parece que me ha Ya, ahí me está persiguiendo Ya Ahí está el perro Ya dice Entrar con Smile Siguiendo en el baño De la primera casa El tercer piso de arriba Acá me debería hacer algo el perro Ok Está ahí Parece que me tengo que quedar acá Porque dice que así sacó el final malo cuatro Ok Siguiendo en el baño De la primera casa El tercer piso No me hizo nada No No pude sacar el final No se me hizo Lo bueno es que me tenía que seguir Ok No sé Ah, no sé que este sea el final Muy bien Lo voy a dejar hasta acá Porque creo que ha pasado mucho Y además estamos jugando con Mary Muy bien No barde Me cago en la puta Muy bien Con la parte de Mary Acá tratando de escapar Por su vida Esto fue la parte cuatro De Smile Puto JPG Eh Decurimos más acerca De la historia del perro sonriente Encontramos una pareja Bueno La esposa de La esposa de De Terrans Que era la persona Que estamos entrevistando Eh Tuvo un contacto directo Con la imagen Lamentablemente se volvió loca Por lo que podemos ver Y parece que el perro Lo está persiguiendo Para matarla Tenemos que escaparla acá Por lo que sale en la guía No sé cómo va a escapar Acá podemos sacar dos finales Por lo que veo El final malo cuatro Y el final malo cinco No sé cómo saqué el cuatro Parece que no lo pude sacar No sé cómo lo voy a poder sacar Y el cinco dice Que tengo que entrar en la puerta Del segundo piso Al final del pasillo Ok Muy bien Eh Seguramente Porque por lo que estaba viendo Porque hay un flashback Antes que nada Parece que L después Se encuentra con la imagen real Del perro Y el perro lo empieza a perseguir Porque recuerden que Antes de jugar La parte de la ciudad A él le estaba persiguiendo Smile.jpg Así que seguramente va a ser así Eh Espero que realmente Podamos sacar un final bonito de esto Porque según la creepypasta Eh No hay un final bonito O sea El tipo habla Que el perro lo va a perseguir Y lo va a matar Nada más Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía al canal Recuerda sus videos Muy seguidos Mierda no que Dale me gusta a la página de Facebook Para irseando al canal Y todo lo que hago Y nos vemos en la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Recuerden Hoy día el juego de terror Aunque se lo pueden analizar Smile.jpg Ya es un juego de terror Entonces como que jugamos Un juego de terror Y vamos a volver a jugar Un juego de terror Interesante Interesante Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Y recuerden Si le llega una imagen En su O sea Un mensaje en su correo Que dice Sonríe Dios te ama No lo abran Es el Smile Es el Smile.jpg No lo abran